¡Estoy listo! Que estamos en Francia En un castillo gigantesco ¿Vale? Mirad esto, mirad esto O sea, todos tenéis que ver las luces Mirad eso, mirad ese reloj O sea, luego os voy a enseñar el decorado Pero esto simplemente es la entrada Y solo os digo que esto es lo más moderno Que vais a ver de este castillo Vais a ver cosas muy perturbadoras Como por ejemplo esto de aquí ¿Vale? Esto de aquí que son las escaleras Para subir a la planta de arriba Yo con esto ya os lo digo todo Y por cierto, tengo que deciros Que aprovechando que vamos a estar en este castillo Aparte de que tenéis mi Instagram por aquí Voy a estar subiendo vídeo día sí y día no ¿Vale? O sea, un día va a ver vídeo El otro no Un día va a ver vídeo El otro no Así que estaros muy atentos Y quiero pedir que absolutamente Todo el mundo que esté viendo este vídeo Se suscriba al canal Porque vais a ver unos pedazos de vídeos Así que hoy más que nunca Por favor, que nadie me falle Todo el mundo, todo el mundo Está obligada a suscribirse al canal Porque vais a flipar con las cosas que se vienen Así que os voy a hacer un tour de todo el castillo Y aparte de eso vamos a estar explorando Las habitaciones secretas Porque esto está a petar De habitaciones secretas Y no sabéis el miedo y el acojone Que dan algunas cosas de este castillo Primera habitación que vamos a ver Esta Fijaros que pedazo de puerta Vamos a ver Quien nos acompaña En este precioso, magnífico Y gigantesco vídeo ¡Brows! ¿Es mi habitación? ¿Sí? ¿Es mi fucking habitación? ¿Qué pasa, brother? ¿Cuánto tiempo? ¿Me enseñaste tu habitación? Mira que habitación tiene Sí, sí, la verdad que tiene la habitación Pero mira, mira que cama Esta cama Hostia, bro Bro Me acabo de rayar a full ¡Hostia! Esta es Rosel Vale, cuando os he dicho Que en este castillo Habían cosas tú Ya os estáis haciendo una idea, ¿no? Mira, mira de ese cuadro Mira de ese cuadro de allí Mira de este armario Hermano, ven conmigo Porque tenemos un castillo entero que enseñar Y por cierto, chavales Pequeño inciso Se me olvidó deciros Que necesito toda vuestra ayuda Porque hay un corredor de coches Que está ahora mismo metido En una competición Y quiero que gane Así que os voy a pedir ayuda A todos vosotros Porque os voy a dejar El link en la descripción Para que vayáis a la página Y le votéis, ¿vale? El corredor se llama Augusto Farfus Lo único que tenéis que hacer Es ir al link de la descripción Le dais a votar con Facebook La página está en portugués Pero es súper intuitiva Súper fácil Y por favor Os lo pido a todos vosotros Le dais a votar con Facebook Y votáis a Augusto Farfus Por favor, todos de mi parte Vamos Vamos a ver mi habitación Que por aquí en plan Tú la ves Y es una habitación normal ¿Vale? Es una habitación que te parece Una habitación normal Pero hay una cosa que no cuadra Y es que hay como un agujero En la pared Una puerta Que te lleva A otra habitación secreta En la que tenemos A la motherfucking S4 Bro Cuando os he dicho Que este castillo era grande Ya habéis visto O sea Una habitación dentro de otra habitación ¿Dónde se ha visto eso? Se ha visto en más sitios Como por ejemplo El Palacio Real De Cambridge En Luxemburgo Y tengo que contar algo Llevo en este castillo Desde esta mañana Pero No he querido ver nada Solo he visto la planta del medio Que es donde estamos Me han dicho Que la planta de arriba Y la planta de abajo Hay cosas extrañas Hay muchísimas habitaciones Me han dicho Espérate a la noche Para que veas Realmente lo que es este castillo ¿Qué voy a hacer? He esperado a la noche No he visto el castillo O sea Ellos lo han visto Yo os prometo que no lo he visto Vale Y vamos a contar un poco La historia Y todo lo que es esto Porque en plan O sea Era un poco de sorpresa Que estemos aquí en un castillo Así que salva Tú que te has informado un poco Cuéntanos que es esto Bueno pues básicamente Este castillo es De el siglo VIII Perteneció a unos condes O duques de Francia Que estuvimos buscando ayer No recuerdo el apellido La verdad Porque es un apellido francés Que no sabía Y en la revolución francesa Le hicieron así O sea Cayeron Y cambió de dueño el castillo El castillo está reformado Por dentro No entero Porque lógicamente Hay muchas cosas Que no están para nada reformadas Pero por fuera Está al 100% bien Y por dentro Hay algunas cosas Que sí que están reformadas Y otras que no Por ejemplo La parte en la que hemos estado Nosotros Literalmente Estaba casi derruida ¿Sabes? O sea Estaba el suelo Que temblaba incluso De lo reventada que estaba Porque tened en cuenta Que este castillo O sea Es del siglo VIII Imaginaos la de años Que tiene Normal que esté reventado Porque tiene más de mil años Y toda la historia Que ha pasado en Francia La revolución francesa Todo esto Oye hermano Ha pasado también aquí En este castillo Y ahora estamos nosotros Grabando vídeos Super heavy Y explorándolo Que es lo mejor Es hora ya de dejarnos De tonterías Vamos a ir a la planta de arriba No la he visto Voy a reaccionar en 2.0 Y quiero que veáis O sea Vamos a subir por estas escaleras Que en plan Vais a verlo Y creéis que sea una escalera grande Pero mirad esto O sea Son unas putas escaleras Diminutas Que no sé a dónde llevan Vale pues ya estamos En la planta de arriba Sinceramente Como os he dicho Fijaros por aquí Los cuadros que tenemos En las paredes Fijaros La lámpara La puerta O sea Abro Ultra medieval Y esta es la parte Que dicen Que más miedo da Así que vamos para adentro En la biblioteca Yo creo que No creo que Esto es una biblioteca Hostia las mesas Vale Te digo Lo que es Lo que más miedo da aquí Sí Podría ser esto Esa es la habitación Proviada No han dicho Que no podemos pasar allí Pero lo que más miedo da Sin duda es esta No Mira esta habitación Es esta Porque no tiene ni luz Aquí no hay luz Para mí Es la peor habitación Vale Hostia Que luz Hermanos Te lo juro Escúchame Esta parece Estoy hiper rayado Esta parece La típica Habitación de película La que muere una mujer Y no es coña Tú no lo sabes ¿Crees que esto da miedo? Si crees que esto da miedo ¿Has pasado por ahí? No ha sido ahí ¿A dónde? ¿Aquí? Es lo peor que esto Hostia puta Estoy ultra rayado Mirad esta mesa Vale Y ahora Chavales ¿Qué hay detrás de esta puerta? Nunca la había Hay puerta que le han dicho Que no podemos pasar No se pueden pasar Ni abrir Ah que está cerrada Hostia pero abajo hay llaves Puede ser que una de las llaves de abajo Abra esto ¿Qué más me tenéis que enseñar? Hermano Coge aire Coge aire hermano Coge aire ¿Por qué? Hostia los putos cuadros Tío pero como dan tanto puto miedo Para empezar Mira Vale estoy super rayado Esto que era una Esto puede ser que sea una habitación Que la han tapeado Que la han tapeado Esto está tapeado Porque aquí Esto está lleno de huesos Y no es coña Sí Por lo que hay ahí al lado Esto está lleno de huesos Seguro Seguro ¿De dónde tío? ¿Estás super rayado? Chavo No Vale esta puerta te prometo que es lo más oscuro Abre a tu puerta Abre a tu puerta Es dark Loco Loco Hostia Que cojone Esto es una puta capilla ¿Qué tal? Sí Qué mal rollo Mira esto Mira esto Chavales Esto es para O sea Lógicamente No lo voy a tocar Pero esto es para ponerse en rodillas Claro, claro Y mira estos cuadros Y mira esto de ahí Esto Esto tiene que ser todo super antiguo Y super caro Y no es broma Y la virgen Esto ya es lo último Que podía estar en esta casa Y esto yo creo que era para poner Sí Para El agua bendita Es una tela Es una puta tela Es una tela No la levantes Hermano 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 Yo me estoy rayando ¿Qué rollo? Yo no levanto Que eso Y para arriba que hay Ah no Ahí se puede subir ¿Por qué? Porque hay una alarma Ahí es coña Hay alarma y sensores Sí Hostias Loco Loco Mira esa puerta Hermano Tenemos que Hostia puta ¿Tiene candado? No Creo que no tiene candado Vale No es coña Mirad este suelo ¿Vale? Esta madera está podido Pero Estoy Willer enfoca Hay un momento ¿Es el torreón? Hostia puta ¿Tiene una puerta? ¿Eso es una puerta? Es que mira Ahí hay una puerta Que da arriba Y arriba hay otra puerta Pero hace falta una escalera Pero ahí está la alarma Y está la ventana Del torreón ahí Hermano Que turbio es eso Aquí arriba hay otra habitación justo Ve la escalera Es la que tiene alarma Esa escalera Esa escalera Ah hostia Sí Mira esta puerta Loco Te prometo que mataría Por ser que coña Hiera aquí dentro Se va a pirar 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 Está muy mal Vale estoy Esto tiene alarma Esta es la puerta de la alarma ¿Qué coño hay ahí? Sí Ya lo fallaron un segundo ¿Qué es eso? Se ha oído algo raro Y no tiene ni un candado Ni tiene nada hoy Hostia es verdad No tiene candado Ah tiene un cable cabrón Mira el puto cable que tiene Tiene cable Como abramos eso Va a sonar la alarma Y yo sinceramente Pienso y no es coña Que eso hay que abrirlo Es simplemente Es que en plan ¿Qué coño habrá ahí? El cable está por debajo El cable tiene que ir enchufado Algo Es simplemente tirar del candado Va a ver Vamos a abrirlo ¿Vas a abrirla? Estoy súper nervioso Vale voy a poner la escalera Este y la voy a abrir No pero fuera a la mañana Ten cuidado con la escalera Porque está muy vieja Va Solo Wilder es un candadito Arriba a izquierda Ya está Abre esa huella Tío Vale Vamos Hostia puta Esto es súper nervioso Puede ser nervioso Es que me raya que se rompa Callaros Tú que Ya está Ya está Qué mal ruido De ese ruido Hermano Vale Tira pati shot Se abre ¿Se abre o no? No Está pilla por dentro Plan Es como que tiro Y hay algo sujetando Que no me deja abrirla Esta Es que Esta ventana Esta ventana que hay aquí Esta aquí arriba Es de esta habitación ¿Qué habitación tiene? Claro es una puerta que hay aquí Esto de aquí Es algo de aquí Escúchame ¿Qué habitación tiene una ventana en el suelo? Eso es súper raro tío Vale Intento abrirlo la última vez Y nos vamos Vale Voy a tirar por última vez Si no Si no se abre Me piro literal Vale Vale ¿Se ha visto? ¿Qué cojo la puta se ha visto? Hostia Está abierta Está abierta Está abierta Vale 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 Sí, súper rayado ¿Qué has visto? Abre eso tío O sea Es que ¿Cuál es la linterna? Esta ¿Tiene un palo menos? Hostia puta ¿Qué?